Güey, güey, güey Yo soy un muchacho que viene de abajo Mi deporte favorito es hacer dinero Un trabajo, un colombiano Ok, ok, ok Soy un deporte favorito Yo soy un muchacho que viene de abajo No le temo al trabajo Es que me gusta la chamba De niño le meto a la chamba Yo soy un muchacho que viene de abajo No le temo al trabajo Es que me gusta la chamba De niño me toca a la chamba Ey, desde que era menor Tengo cabrones tirándome porque soy mejor A mí nunca me importó nada, le me daba a Paul Ahora que soy mayor Tengo estos huele bichos con superra en calor Haciendo que de ese toquito le baje sudor Le soplo el culo como si fuera un ventilador Empresario sin usar corbata Moviendo kilos musicales me puse en el mapa Me mantuve real y la calle tiene mi gata Saben bien lo que hicimos los que no salieron rata Yes sir, tu gata se quiere me sir Recuerda que mi chura el tojo tiene laser Bull de sicario va llena la blazer Que lo damos de lejos como el de los Pacers Vamos al trabajo y la troca llena de gasolina Con el producto puro directo de la colina Se vende carro y se usa más que vitamina Sé que no es bueno pero a los de la usa le fascina Yo soy un muchacho que viene de abajo No le temo al trabajo Es que me gusta la chamba De niño me toco la chamba Soy un muchacho que viene de abajo No le temo al trabajo Es que me gusta la chamba De niño me toco la chamba Que me tiran me parece normal Voy más rápido que ellos si no tengo factos Desde niño supe que era chambear Y es que no sé para esto yo no voy a cambiar Todo se lo conseguí Sin ser al capón en el paquete lo metí Me la vivo en grandes leagues Más de 30 arenas de millones convertí Yo soy un muchacho que viene de abajo No le temo al trabajo Es que me gusta la chamba De niño le meto a la chamba Yo soy un muchacho que viene de abajo No le temo al trabajo Es que me gusta la chamba De niño me toco la chamba Ey yo Austin baby Tiny El WP con el arca El WP con el arca Directamente desde la calma Sweet Sentimiento, elegancia y más maldad Yeah 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 ¡Gracias!